Tras haber sido nombrada The Vest por la Federación Internacional de Fútbol Asociación en septiembre pasado, la estadounidense Megan Rapinoe fue declarada ganadora del Balón de Oro Femenil 2019. La jugadora de 34 años de edad recibió el galardón entregado por la revista France Football, gracias al gran protagonismo que tuvo con su selección en el pasado mundial de 2019, donde se quedaron con el campeonato y la mediocampista fue la máxima goleadora del certamen, con seis dianas, al igual que su compatriota Alex Morgan. Rapinoe no pudo asistir a la gala, sin embargo, se proyectó un video en el que agradeció el reconocimiento y a sus compañeras de selección, pues mencionó que sin ellas no hubiese conseguido el nivel mostrado en el presente año. Es la segunda ocasión que se reconoce a la mejor jugadora del mundo con este nuevo formato. La noruega Ada Hegerberg lo consiguió en 2018 por su rendimiento con Olympic Lion, conjunto con el que se proclamó campeona de la Champions League Femenil.